...competitivo, que Leandro no ha atendido porque ha faltado muchos partidos. Ville Orrantia recibiendo, ahora Javier Cortés, la marca de Jimmy, se lo quitó bien Aldo Leao, también se lo quita. Un tercero, el disparo, gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! Javier Cortés, puede ser el gol del título, puede ser el gol del séptimo trofeo de Liga en las vitrines de Club Universidad. El estadio es un hervidero, el estadio se convierte en un solo tributo para este hombre, para Javier Cortés, nacido también en Ciudad Universitaria, que hace de una jugada magistral, quitándose a tres rivales, definiendo como los grandes, dándole tal vez el título a los Pumas de la Universidad. ¡Carlos Moreno! Javier Cortés, así como lo hace Paco Palencia, va y celebra con los integrantes de la banca. Y Javier Cortés, la verdad, qué temporada y qué golazos nos ha regalado. Este bien vale un título. Sí, sí que lo vale. Parece que hay jugadores de Monarcas que se entregan en la jugada, pero ese es problema de Monarcas. Pero Javier Cortés, Aldo León no puede detener, fueron tres sorteados y el universitario marca así un golazo, Lalo Trelles. Mira, el primero que se entrega es Lozano, que venimos señalando que Lozano ya no está para el partido, y le caen entre dos, entre Orrantia y Cortés. Y tiene suerte, después de quitarse fácil a Lozano, sin quererlo, hace un título.